Y te vamos a contar, vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a hablar sobre proyectos que tienen que ver con las organizaciones, en este caso con Padres Autismo Roldán. Claro, con autismo, sabemos que hay un grupo de padres, Padres Autismo Roldán en la ciudad de Roldán que vienen trabajando arduamente desde hace muchísimo tiempo con distintos proyectos que van entre ellos tratando de buscar nada más y nada menos para el bienestar de aquellas personas con autismo y es distintos proyectos que incluso ya se están trabajando, proyectos que ya de a poco se van a ir conociendo y que son muy importantes y tiene que ver por ejemplo con las pulseras azules, pulseras azules que por supuesto para que la utilicen aquellas personas que tienen autismo y en algún momento si se requiera que en este caso esta persona a lo mejor se pierda y que alguna persona lo pueda llegar a encontrar cuando se dé cuenta que tiene la pulsera azul se va a dar cuenta que es autista y a partir de eso hay que tratar de capacitarse para ver cómo actuar, para poder ayudar a esa persona. Verdaderamente es un proyecto muy interesante y es algo que tenemos que aprender todos. Exactamente, es algo para todos porque es una capacitación que todos no solamente podemos sino que debemos hacer porque somos partícipes, estamos incluidos en esta sociedad y también tenemos la responsabilidad de saber, de capacitarnos de cómo actuar en estos momentos. Sí, sin ningún tipo de... Estuvimos charlando sobre este proyecto que nos comentan más, en este caso dos de las integrantes del Grupo Padres Autismo Roldán charlamos con Sabrina Gamutos y también con Estela Marís Quienes. Nosotros como agrupación estamos apoyando un proyecto que se inició, que es internacional en realidad, pero que acá a nivel nacional lo empezó a impulsar una mamá que se llama María José Roble, que es de la provincia de Santa Fe. Bueno, se trata de una campaña de pulseras azules para que los niños y las familias que estén dentro del trastorno del espectro autista puedan usar unas pulseras identificatorias en caso de riesgo, peligro o extravío. Bien, y en esta campaña se suma Grupo de Padres Autismo Roldán. Exacto, esta mamá buscó apoyo de muchas agrupaciones, bueno, nosotros nos sumamos para poder hacer que salga la ley, digamos, ya está presentado, el senador está aprobado, ahora falta el otro paso de la Cámara de Diputados y una vez que salga nosotros también tenemos la idea obviamente de presentar el proyecto de ordenanza aquí en la municipalidad. La idea es que el Estado se haga cargo de hacer estas pulseras porque por ahora la mamá lo está haciendo todo a pulmón desde su agrupación, con donaciones de la gente y demás, pero la verdad es que se ha traspasado, digamos, los límites de los pedidos, tiene montones, miles de pedidos de todo el país y bueno, o sea, no se puede llevar a cabo porque la verdad es que es todo, digamos, de forma autónoma, independiente. ¿Cada agrupación no puede hacer, digamos, las pulseras? La realidad es que también esto va de la mano de que se presentó un proyecto justamente como para nosotros pedir, entre otras cosas, a nivel nacional que se haga un censo porque lamentablemente no hay, o sea, no hay resultado de cuántas personas dentro del espectro hay a nivel nacional, provincial, ni nada, entonces está bueno pedir un censo no solo para esto sino para poder ayudarlos en todo lo que refiere a su tratamiento, digamos, la idea es que salga la ley para que las pulseras puedan estar costeadas por el Estado, digamos, y que toda la familia, que no es obligación, o sea, cada familia con autismo elige si quiere usarla o no, pueda tener, digamos, la elección de usarla y que sea gratuita. Y esto del proyecto también va de la mano en lo que es capacitaciones, tanto a la parte, digamos, de salud pública, bomberos, policía, o en este caso en nuestra ciudad sería la Guardia Urbana también, en caso de que los chicos se extravíen, no se pierdan, que ellos puedan identificarlos, que sepan que es una persona con autismo, ya sea por la pulsera y por sus características, ¿no? Y también ofrecerles el apoyo visuales, que se trata de los pictogramas, que muchos chicos nuestros que son no verbales se manejan a través de los pictogramas. El proyecto es, al principio, el proyecto original es una Secretaría de Inclusión y Discapacidad que queríamos, nosotros ya lo habíamos planteado varias veces, que necesitamos un espacio físico que las familias estén orientadas. Muchísimas familias concurren hacia nosotros, nosotros obviamente en todo lo que sabemos y si no, obviamente buscamos contactos, información con la subsecretaría que nos ayudan muchísimo. Pero bueno, lo que nosotros notamos es eso, que falta un montón, que hay un montón de personas que tienen el certificado de discapacidad, el CUT, y no saben para dónde salir, o sea, no saben qué es lo que tienen que hacer con ese certificado, de saber cuáles son sus beneficios, en qué lo pueden usar y en qué no, porque también obviamente hay cosas que no tienen derecho de usar con el CUT. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, que, o sea, bueno, se fue ingresado en la municipalidad, fue ingresado al consejo y, como ya dije, también a la subsecretaría. ¿Para realizarla a esta secretaría o esta área aquí en Rolán? Claro, lo que nosotros queremos es que haya personal idóneo en lo que es discapacidad y, sí, un espacio físico, eso es lo que hace falta, y también contención hacia las familias, porque, obviamente, cuando tienen un CUT, hay un montón de familias. Hay un montón de familias que nos conocen a nosotros, pero hay otras que no, o hay otras que no se animan tampoco a preguntar. Entonces, bueno, esa es la idea de lo que nosotros queremos. Primero, como dije, nosotros habíamos pedido una secretaría. Hablando con Patricio Huérga, que es el subsecretario de Inclusión, y con Iris Pérez, que también es del área, ellos nos decían que la secretaría iba a ser medio difícil, por eso están queriendo un área. Bueno, eso, obviamente, cosas técnicas no lo sabemos nosotros, entonces, bueno, ellos cuando nos dijeron así, obviamente que nosotros dijimos que sí, que haya un área específica de discapacidad e inclusión para poder trabajar también en conjunto con otras agrupaciones, si se hay o que quiera trabajar con el colectivo de discapacidad, obviamente. Y, bueno, nosotros estamos para apoyar todo lo que se pueda con respecto a esta área. ¿Cuándo presentaron este proyecto? Y fue hace casi más de dos semanas, casi más de dos semanas. ¿Pudieron hablarlo con alguna autoridad, algún concejal de la localidad? No, no, no. Nosotros sabemos que fue ingresado y nada más, no sabemos si fue a qué comisión y nada, porque, bueno, obviamente no tenemos información de lo que pasa en el consejo, por lo menos nosotras, nuestro grupo, no tenemos noción. Entonces, bueno, a su vez también eso es lo que queríamos aclarar, que, bueno, fue el pedido original de una secretaría. Bueno, después de hablar y de bajarnos un poquito, porque nosotros somos muy ambiciosas, es un área, pero, bueno, tampoco lo pudimos defender.